Hola, pues seguimos nuestra ruta turística por esta terra de ferrol, por este ferrol, y aquí tenemos la playa de A, y sobre todo es un lugar para descubrir. Muchísimos lugares secretos que debemos de venir a ver. La verdadera preciosidad. Hemos estado en esa zona de Chile, en el Faro, donde es preciosa, tiene unos lugares magníficos para descubrir. Hola, pues seguimos en este block trip y ahora estamos en un pueblo que es espectacular, se va a ceder, pero lo más bonito, lo más espectacular es, pues esas zonas boscosas que siguen justamente hasta la misma orilla del Faro Precioso. Por cierto, hoy la temperatura es lo mejor. Hasta luego, grabaros subiendo, a ver vuestra cara.